Aparte el día de hoy, la verdad que está ideal para ir al cine. Está ideal para ir al cine. O sea, lluvia, fresquito, ¿qué más? Exacto, y tenemos una gran noticia porque está la fiesta del cine. Claro, la fiesta del cine es que vos vas a poder ir con las pelis 2D y 3D por nada más de 450 pesos. Qué buena noticia. Así que la verdad, bueno, la promoción ya comenzó ayer, domingo 12 de febrero, continúa hoy y también mañana 14 de febrero, por ejemplo, ¿no? Si estás en pareja y demás, si querés hacer alguna salidita especial, podés aprovechar también esta fiesta del cine en todos los cines disponibles de todo el país. Pero bueno, nos vamos a centrar en este caso en Cinema Center, que está aquí cerquita del centro de Varela, porque también tiene promoción con mercado activo y la aplicación Varela Más Cerca también, así que vos si querés y quizás no podés ingresar a la página de cinemacenter.com.ar, podés descargarte la aplicación Varela Más Cerca y ahí también ver toda esta promoción en detalle, que 450 pesos las películas 2D y 3D. Por ejemplo, en Cinema Center, que es el cine que tiene promoción con mercado activo y con la aplicación Varela Más Cerca, hay un montón de películas en cartera, ¿eh? A ver, quiero saber cuál película podría ver. Algunos restrenos, por ejemplo, como nada más ni nada menos que Argentina 1985. Es importante ir a verla, así que es recomendable. Gran película, hay varios horarios, así que también la van a poder ir a ver. Después, para los más chiquitos de la casa, DC, Liga de Super Mascotas, solamente está en 2D, así que la pueden ir a ver también. Avatar, El Camino del Agua, también la pueden ir a ver con esta promoción. El Gato con Botas 2, El Último Deseo, también. El Método Tangalanga, también la van a poder ir a ver. Bueno, ya para los que les gusta el terror, está disponible Megan, también, Llaman a la Puerta y El Aro 4. No sé si sería una película de terror, pero bueno. A mí me da cosita las películas de terror, pero hay muchos fanáticos de las películas de terror, así que tienen varias películas también del género terror. Bueno, para... Mira, mañana, 14 de febrero y más, qué mejor que ir a ver Titanic y festejar los 25 años de esta gran película. También está disponible. Atención, porque Titanic solamente está disponible para ver en 3D. Así que, atención con eso. En el reestreno de esta película, por sus 25 años, está solamente disponible para verla en Cinema Center en 3D. Así que, atención. Y por último, si ya quieren ir reservando, esto no engloba lo que es la promoción, pero para adelantarles, ya están disponibles en Cinema Center las entradas para Ant-Man, Andewas, Quantumania, que es la última película de Marvel. Ya pueden comprarse las entradas. Ya pueden ir adelantando. Claro, la van a Premiere. Pero después, sacando esa, todo el resto de las películas en cartelera las pueden aprovechar nada más por 450 pesos. Mira, yo ya tengo acá en el celu la aplicación de Varela Más Cerca, donde me aparece ahí la promoción de 450 pesos. Como ven ahí, es la aplicación con todos los detalles. Así que la pueden descargar ingresando ahora en Google Play. Buscan Varela Más Cerca. Sí. Tienen la aplicación ahí y pueden acceder a todos los beneficios que tiene esta aplicación. Te digo que era un montón. Estamos hablando de comida, de mercados también. Pero, bueno, acá en esta cuestión, la fiesta del cine. Hasta mañana hay tiempo, ¿eh? Sí. ¿Por qué no también una salida del Día de los Enamorados? Claro, por eso. Para el 14. Sí, 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 para el 14. Para que aprovechen. Y encima, 450 pesos, súper barato. Súper barato para ir a ver una peli y el clima acompaña también para eso. Claro. Para darse una escapadita ahí al cine. Acá, Cinema Center, que pueden llegar de múltiples maneras. Porque hay un montón de colectivos que te dejan ahí justo en la puerta. Está el metrobús. Así que pueden llegar muy fácilmente. Caminando, si quieren hacer un poco de ejercicio. Exacto, al cine que está justamente en conjunto con el supermercado, ¿no? Con parte en el mismo lugar. Así que nosotros ahí te recomendamos para que vayas al cine, en esta fiesta del cine. Entonces, hasta mañana, 450 pesos, las pelis en 2D y en 3D. Y puedas disfrutar, entonces. Sí. Nosotros continuamos hasta las 13. En esto que es Hermada Sincerca tuya. 87.9 Radio Municipal.